Novena San Valentín Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh glorioso Abogado y Protector San Valentín, mira con piedad nuestras necesidades, escucha nuestras peticiones, atiende nuestras oraciones. Alivia por tu intercesión las miserias bajo las cuales trabajamos, y obtén para nosotros la bendición divina, para que seamos hallados dignos de unirnos a ti en la alabanza al Todopoderoso, por toda la eternidad, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día Segundo Hoy pedimos la sanación de nuestro corazón, esencial para poder amar bien. Isaías 49 Versículos del 15 al 16 ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho, y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pues aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, te llevo grabado en las palmas de mis manos. Reflexión Si hoy pedimos sanar nuestro corazón, es para que comprendamos la necesidad de tener el corazón plenamente reconciliado, para poder amar bien. El terreno de nuestro corazón debe estar limpio de todo sentimiento de ira, rencor y venganza, y en ese sentido te pido pienses y ofrezcas ahora toda tu historia a Dios. Las vivencias buenas y malas en tu hogar, con tus seres queridos. Si alguien partió y no te pudiste despedir, tus vivencias con tus padres. Si estuvieron contigo siempre o no, como hubieses merecido, los momentos buenos para agradecerlos y los momentos de error, de dolor y de ausencia de amor. Para que Dios los llene con su infinito amor, y así nos ayude a tener un corazón que ame con el corazón restaurado, un corazón que perdone y agradezca por todo, y que mire el pasado con mirada de paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios, fuente de vida y amor, te pedimos que bendigas a nuestras familias y amigos. Ayúdanos a ver que el amor que experimentamos de los demás, es solo un reflejo de tu gran amor por nosotros. San Valentín bendito, agradezco que intervengas por lo que te pido ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.